Con una mordaza protestan. Denuncian que llevan 14 días sin recibir noticias de sus familiares que viven en el lado indio de Cachemira. Todos mis familiares están allí en la Cachemira ocupada por India, que está bajo toque de queda desde hace varios días. Las mezquitas, las farmacias y las tiendas están cerradas y nuestros hermanos y hermanas indefensos están siendo tiranizados. El 4 de agosto, el gobierno indio impuso toque de queda y bloqueó las comunicaciones en Cachemira por temor a una reacción violenta a su decisión de revocar la autonomía de la que gozó la región por 70 años. Y aunque anunció que gradualmente comenzaría a suavizar las restricciones, los violentos enfrentamientos nocturnos entre policías y manifestantes lo impidieron. Mi tío murió ayer en la noche después de que las fuerzas de seguridad dispararon proyectiles de gas lacrimógeno. Primero dañaron su propiedad y cuando él salió a mirar, le dispararon con gas lacrimógeno, se ahogó con el humo y murió. Pakistán e India reclaman la soberanía de Cachemira, un pulso histórico que ya ha originado dos guerras y que mantiene en constante tensión las relaciones binacionales.